hola amiguitos bienvenidos a la página fan de juegos puntocom hoy jugaremos con mickey en el laboratorio creando un robot le vamos a dar estar ingresamos al juego aquí le damos ok para escoger las piernas del robot que vamos a crear yo escogí estas de aquí arriba luego el juego nos va indicando paso a paso que vamos a hacer aquí le vamos a dar a la flecha y el siguiente paso es escoger la otra parte del cuerpo del robot que vamos a construir le vamos a dar ok y nos sale los modelos de la parte del cuerpo yo escogí este modelo bueno amigos aquí le voy a dar a la flecha y pasamos a escogerle la cabeza al robot le vamos a dar ok y en esta pantalla nos va a salir todos los modelos de cabeza que hay con la flecha escogemos la que más nos guste yo escogí este modelo le doy ok y le colocan la cabeza al robot le vamos a dar a la palanca y el siguiente paso sería escogerle los brazos que le vamos a colocar aquí le vamos a dar ok yo escogí estos brazos salen varios pero bueno cada quien le pone el que quiere le damos a la palanca y el siguiente paso sería y el siguiente paso sería escoger yo le doy a la palanca y yo le voy a dar ok y escogeré el bombillo luego le doy a la palanca pasamos al laboratorio le damos a la flecha y subimos para ver cómo quedó el robot aquí ya está mickey esperando a ver su creación y nos sale este panel de botones que con esto se le mueven las piernas como quedó los movimientos del robot aquí como mueve los brazos en este la otra parte del brazo seguimos moviendo los brazos aquí vemos cómo mueve los brazos aquí como mueve la cabeza y quedó bien de movimientos del robot quedó aprobado bueno amiguitos ya saben espero que les haya gustado y recuerde siempre visitar juegos punto net donde conseguirán muchos juegos gratis online hasta luego amiguitos hasta la próxima más más